¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad! 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 ¡A los ojos! 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 Bueno, eso ha estado ocurriendo en los últimos días en Cuba, especialmente en Palma Soriano y Palmarito. Tenemos con nosotros al reverendo Efraín Acosta, pastor principal de la Iglesia Pentecostal, palabra de vida eterna de las Asambleas de Dios. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, pastor. Quien es también presbítero y superintendente seccional del Distrito Sureste de las Iglesias Pentecostales, Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Y con nosotros está Hernán Llanes, profesor universitario, sociólogo, analista político. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver otra de las protestas para ir en esta parte introductoria, llevándonos a lo que está ocurriendo. ¡Libertad! 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 ¡Libertad Asamblea de Dios en Centro Habana con los pastores Herrera tanto el padre como el hijo William el hijo con quien hemos conversado como ya les hemos dicho en otras oportunidades pero estas declaraciones que aparecen en una publicación oficial del gobierno cubano estas declaraciones de William Herrera que realmente vamos a citar a lo largo de esta conversación con el pastor Efraín Acosta son realmente preocupantes además tenemos entendido que el reverendo Acosta trae informaciones nuevas sobre lo que han estado ocurriendo con los instrumentos y las propiedades en la iglesia pero Hernán Llanes esto va creciendo aparentemente cuan peligroso es lo que está ocurriendo en Palma Soriano puede en cualquier momento ocurrir un estallido definitivamente, un estallido social que perdure hay que decir que en el caso de Palma Soriano como otros territorios de las provincias orientales no se trata solo de un grupo de activistas que crece sino que la población los está apoyando si se sabe que hay un rechazo al discurso oficial que hay cada vez más apoyo aunque este se exprese de forma indirecta pasiva pero esta es una solidaridad que están sintiendo esos activistas ahora, casi siempre estamos hablando del grado de represión que ha aumentado mucho por ejemplo entre los últimos dos días dos, tres días ha habido alrededor de 90 arrestos en Vía Clara en Pinas del Río ayer cuando se trató de hacer la marcha se llevaron alrededor de 20 personas presas y luego hoy hubo un acto de repudio muy fuerte además estuvieron personas nuevamente lo mismo se reportaba a Holguín y además con golpeaduras a las mujeres pero hay que agregar un detalle que es muy importante desde el punto de vista de lo que es el lado de la calidad y es la incorporación de nuevos activistas hasta ahora conocemos una cantidad de nombres que se han estado repitiendo en los últimos años y que son muy importantes en estas coaliciones en todo en lo que se ha estado pues creando como organizaciones que aglutinan a tantos activistas de todo el país Alianza Democrática Oriental la coalición del centro en Pinal de Río también la Alianza Democrática otras organizaciones pero lo importante es que hay nuevas figuras hay nuevas personas y hay muchas mujeres yo quisiera incluso llamar la atención sobre el hecho de la cantidad de mujeres que sienten la necesidad de salir a este activismo político a estas formas de protesta pacífica que tienen hijos que los tienen que dejar también en sus casas y por cierto que hay algunos abusos alrededor de este tipo de problemas vamos a ver otros videos que nos han seguido llegando durante todo el fin de semana ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Abajo, Yorki! ¡Abajo! ¡Abajo, Flavia! ¡Abajo! Estos son nombres aparentemente de miembros del Comité de Defensa y del partido allí abajo, Flavia y abajo, Yorki y abajo, Flavia Sí, porque están diciendo los nombres de algunos de estos activistas directamente pero evidentemente se trata de personas de represores de represores ¡Ah, sí, claro! En este caso son las personas protestando contra los represores y efectivamente se identifican ya nombres de estos represores y por lo tanto no pasan inadvertidos yo creo que eso es importante hay mucho miedo de parte de los represivos y eso se está notando continuamente ¡Abajo!